Música El tema del emprendimiento es un mundo apasionante para todos y decirle en verdad que a los jóvenes que estén en este momento están dentro de lo que es un proceso académico, proceso educativo creo que emprender es el mejor pretexto u oportunidad para dejar volar las ideas Música Recomiendo a todos los estudiantes que realmente quieran salir de su zona de confort de que tengan una idea creativa vengan acá, se diviertan en parte porque nadie como recréate como para lograr expandir tus horizontes Música 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 Música